hola hola con todos bienvenidos a nuestra transmisión en vivo hoy estamos acá desde la tierra de las flores y las frutas y el pan también aquí estamos listos para llevarles lo que pasa en este gran desfile que se va a desarrollar recordemos que este desfile por lo general se desarrolla en carnaval pero cambiaron como dice la tierra se desmorona y el calicante no puede ser la tierra se desmorona y el calicante no puede ser no hay amor que pone mucho por más nos va a tener que ser no hay amor que pone mucho por más nos va a tener que ser no 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 ¡Venga! Bueno, vayan comentando desde donde nos siguen. Acá estamos en Ambato. Bueno, vayan comentando, vayan comentando desde donde nos siguen. Esto es una maravilla que tenemos acá. Estas hermosas figuras que están desarrolladas prácticamente por manos pateñas. Es una creatividad bastante buena que tenemos acá. Les pueden visualizar. Bueno, vayan compartiendo, vayan compartiendo. Comenten desde donde nos siguen. Los hermosos carros alegóricos que están desarrollados acá. Ahora les voy a pasar a explicar. ¡Venga! 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 estamos en Ambato, bueno vayan comentando desde donde nos siguen Dennis, Rafael, estamos en Ambato saludos a todos bueno vayan comentando desde donde nos siguen saludos, saludos a toda la gente que bueno lo vamos a pasar a explicar todos los carros alegóricos que se desarrollan acá mandamos un saludo enorme a toda la gente que se conectan a través de nuestra transmisión en vivo somos PIDA, está ahí en medio cultural más popular del Ecuador estamos a nivel a nivel nacional estamos saludos desde New York, Union City, muchas gracias próximamente estaremos por allá también así que no se olviden de seguir nuestras las páginas oficiales en YouTube miren esta maravilla que tienen por acá saludos a todos vayan comentando desde donde nos siguen les doy un bicho saludos a Reina muchas gracias bueno vayan comentando desde donde más desde donde más nos siguen saludos a todos 114 dispositivos conectados ayuden a llegar a más dispositivos para poder seguirles llevando en vivo esto que se está desarrollando acá en en ambato les vamos a pasar a explicar todos los carros alegóricos que tenemos aquí ¿sí? ven esta maravilla bueno queremos pasar de 200 dispositivos conectados para poderles seguir llevando en vivo así que ayuden compartiendo y comentando desde donde nos siguen muchas gracias por estar acá miren esta maravilla es algo maravilloso que tenemos acá saludos a todos a todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión en vivo bueno vayan comentando, vayan comentando y compartiendo saludos a todos saludos a todos a todos quienes nos siguen a través de esta red social vamos son 120 dispositivos conectados quienes más están por ahí vamos saludos a todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión en vivo obviamente desde donde más nos siguen vamos a ver algo super especial que tenemos acá es un carro es un unicornio decorado solamente con flores un carro decorado solo con flores pero tienen que alzar para que puedan pasar porque ahí lo pueden ver ustedes saludos desde New York que se celebra y en que parte bueno estamos en Ambato no, la tierra de las flores Ambato es conocido por la tierra de las flores y las frutas estamos en en Ambato con lo general estos desfiles se desarrollaban en carnaval ahora se reprogramó y lo desarrollaron en esta fecha también por el toque de queda que tenemos acá en nuestro país y se desarrolló en esta fecha ustedes pueden ver este hermoso unicornio comenten, vayan comentando desde donde nos siguen y compástan también muchas gracias por compartir un saludo desde Perú muchas gracias desde donde más nos están viendo muchas gracias es hermoso este unicornio, ¿no? nos comenten y compartan desde donde nos siguen nos comenten y compartan desde donde nos siguen y vamos a pasarles a explicar también acá saludos desde Lima, Perú muchas gracias por estar acá, ¿no? saludos desde todas las delimitas recordemos que todo está decorado a base de flores, de frutas está decorado a base de granos también por ejemplo, les vamos a pasar a explicar acá porque tiene pepas de girasoles ahí pueden ver ustedes y pueden ver ustedes cómo están decoradas los pero igual están las pelinas miren esta maravilla, bueno hay una infusión de carros alegóricos que se están decorando acá vamos, dice a ver hola, buenos días saludo de parte de la industria metálica calle desde donde nos desde donde entonces, ¿dónde queda su industria? vamos, vayan comentando desde donde nos están escribiendo desde qué ciudad sí, desde qué ciudad se están escribiendo acá estamos ahí estamos muchas gracias un saludo desde España muchas gracias acá estamos, ¿no? sí miren esta saludos a todos acá pueden ver, ¿no? André Vizueta desde el centro de Quito muchas gracias saludos a todos a toda la gente que nos escucha la gente que nos mira a la gente que aprecia nuestro contenido vamos, váyanse a nuestra sesión de videos y exploren también todos los videos que tenemos para ustedes somos un medio cultural a nivel nacional los que no se han suscrito todavía a nuestro canal de YouTube vayan a nuestro canal de YouTube que tenemos más contenido exclusivo vayan al canal de YouTube y pongan pila hasta ahí y ahí encontrarán un contenido muy exclusivo no se olviden de suscribirse a nuestro canal y también dar like a nuestras publicaciones que tenemos ¿no? hermosos desde el centro de Quito desde la capital de Ecuador muchas gracias Zúquita de García saludos desde Tacna, Perú muchas gracias ¿quiénes más están? ¿desde dónde más nos miren? ¿desde dónde más nos siguen? nos vayan comentando desde dónde más nos siguen acá estamos New York muchas gracias bueno vayan a YouTube si vayan a YouTube que en YouTube vamos a subir un video muy completo de todo lo que se está llevando a cabo acá en Ambato vayan a YouTube en YouTube pongan como pila hasta ahí ¿sí? y los que nos siguen todavía nuestra página aquí en esta red social síganos 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 y compartan así ayudan a todas las personas que crean contenido a seguir disfrutando